Gracias, un gusto saludarle. Don Gui de Perfume acompaña, hoy deja la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Trabajo satisfactorio en este tiempo. Sí, me voy contento, satisfecho, más que todo por la opinión de las personas que me ven, los empresarios que son afiliados a la Cámara, que me agradecen, me felicitan y eso para mí es lo más importante, porque al fin y al cabo, cuando entramos hace cuatro años, yo veía que habían dos agendas para la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. La agenda interna, que era la que tenía que ver con el trabajo a favor de los empresarios afiliados, cómo lograr mejorar las infraestructuras de la Cámara, cómo lograr mejorar el producto que ofrecía la Cámara, mejores cursos, mejores capacitaciones y creo que lo hemos logrado, porque el índice de satisfacción de los afiliados es muy grande. Y la otra parte es la agenda externa, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo, con las autoridades, tanto locales como nacionales, para mejorar las condiciones en que la empresa privada se desenvuelve y aumentar la posibilidad de que éstas puedan invertir más, generar más empleo, generar más riqueza para el país. Aprovecho, hoy en el Congreso Nacional se presenta el informe sobre el proyecto Bosque de Santa María, donde hay una inversión y se sigue sosteniendo de que es un peligro y un riesgo. ¿Qué se debe de responder ante esto y qué esperar lo que se presenta hoy en este informe en el Congreso Nacional? Bueno, pues algunos de sus colegas me dicen que ya fue presentado el informe y que sale a favor del proyecto en el sentido de que se demostró que Bosque de Santa María no está en la zona de la Tigra, ni en la zona de amortiguamiento, ni en la zona núcleo, que el agua de la Tigra no se ve afectada en nada por el proyecto Bosque de Santa María, que el SANA no nos va a dar agua, que tenemos la responsabilidad de encontrar agua propia para el proyecto, cosa que ya tenemos agua, hemos encontrado pozos que vienen de la capa freática del río Chiquito, o sea que no afectan en nada la capacidad de captación de agua de la ciudad de Tegucigalpa. Y también el proyecto, pudieron constatar los diputados, tiene ventajas como, por ejemplo, una planta de tratamiento que va a permitir no tirar aguas negras a los ríos, como es lo común aquí en Honduras, sino que se van a tratar y esas mismas aguas se van a reutilizar para riego y para otras funciones dentro del proyecto. O sea que es un proyecto que sí brinda todos los estándares para darle al pueblo hondureño, a los capitalinos, la satisfacción o la tranquilidad de que no va a ser perjudicada su agua. Así es, 100% en ese sentido, inclusive desde que surgieron los problemas hace unos meses, hemos traído a dos consultores independientes, uno de San Pedro Sula y uno de Costa Rica, que son especialistas en temas de manejo de aguas y de proyectos urbanísticos, y las certificaciones que nos han dado son de altísimo nivel, inclusive la compañía costarricense que vino, dijo que en Centroamérica no existía otro proyecto que reuniera todos los estándares ecoambientales que tenía Bosque de Santa María. Entonces eso nos terminó de tranquilizar porque realmente la situación es muy diferente de lo que dicen las personas que han estado alborotando a los medios con este tema. Luego de escuchar ya esta opinión por parte de este informe del Congreso Nacional y esta Comisión de Diputados que incluso pidieron información al Ministerio Público, ¿volverán ahora las maquinarias, las máquinas a trabajar? Efectivamente, la idea era reiniciar en cuanto se solventara el tema de las investigaciones que se estaban realizando. La del Congreso es la primera en entregar su informe. Ahora solo faltaría que el Ministerio Público también entregue su informe, pero considerando que el Ministerio Público vio la misma información que el Congreso, no dudo de que lo que va a salir también es algo positivo, porque viendo los mismos documentos sería difícil que saliera una opinión diferente. ¿Cuánto es la inversión en este proyecto? Bueno, la inversión es bastante grande, pero es un proyecto que va a tomar casi 30 años en ejecutarse. O sea, es un proyecto grande, pero son varios miles de millones de lempiras que se van a invertir. ¿Cuántas manzanas es el área de la construcción? Bueno, el total, la actual, que es la que tiene permiso, son 54 manzanas. El total son cerca de 400, pero como dije, es un proyecto de varias etapas que va a tardar más de 30 años. Lo importante es la creación de empleo. O sea, estamos hablando que de inmediato, una vez que volvamos a reiniciar, rápidamente vamos a llegar a cerca de 5 mil empleos adicionales, que obviamente para Tegucigalpa es un monto sustancial y que debería permitir que muchas familias tengan un sueldo, un ingreso que les permita su sostenimiento. Don Guido, siempre un gusto saludarte. Don Guido Perrafú, dialogando con nosotros sobre este proyecto y ya el Congreso Nacional ha emitido una opinión que este proyecto no afecta el agua de la ciudad capital. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.